bueno acá estamos grabando cómo empezar a hacer el esmalte de ceniza desde las cenizas que habían quedado adentro del horno a leña sí las que mostramos en el otro vídeo que las sacamos los carboncitos que habían quedado los volvimos a meter en esta lata ven que estamos acá en la puerta del horno a leña metimos los carboncitos adentro de la lata la lata esta es la del horno alternativo es la que tiene el agujero para el tiraje abajo bien chiquito y las perforaciones al costado claro bueno lo que hicimos estas ramas secas son de una planta que habíamos podado creo que era una corona de novia una una blanda que está en el cerco delante del local de la regalería bueno ahí lo que se ve es un pedazo de quebracho después algunas hojas de del árbol de mora del terreno y algunas ramitas del árbol también vamos a hacer con distintos cómo se llama esto con distintas maderas y distintas ramas para que los esmaltes nos den distinto sí bueno acá estamos nos movimos como todavía está agarrando para agregarle un poquito de hojas del árbol de mora para que vuelva a agarrar va a llevar que agarra el pedazo de quebracho que también es un pedazo que nos sobró de otras horneadas fíjense que la latita está levantada con eso del tiraje que les decía y abajo le pusimos la chapa esta de la de lo que hacemos los vegetales para que si la ceniza cae por el agujero del tiraje después la levantemos de ahí también para colarla y lavarla como les mostramos en el vídeo anterior así que bueno juntan todas las ramas del terreno todos los troncos que les hayan sobrado y van armando las cenizas adentro de la lata esa es la otra opción